Previamente en Enfermeras vimos que Carlos se fue para Medellín y María Clara se le olvidó la fecha de la custodia. En el análisis para el capítulo 84, en los avances miramos que Garnica llega al hospital para contarle a María Clara que Andrés se fue del país, con eso la idea del viaje a Medellín queda en eso, solo una idea. Luego Garnica le cuenta a Valentina lo mismo, entonces Valentina que prepara la compra del tiquete para Medellín también quedó en veremos, mientras que al continuar con María Clara se encuentra con Victoria para reclamarle por la salida del país de Andrés. Victoria se desmaya y entonces el viaje no parece completarse. Pero eso no es todo. Vemos en historias de Instagram que Garnica y María Clara tienen una cena romántica, la mesa es exclusivamente para dos personas, como habían quedado mal con Carlos esto va hacia otro camino distinto, se supondría que María Clara esté en Medellín, en un momento tan importante para Carlos, para que ella también pueda dar su versión de los hechos con el juez y lo acompañe, le dé apoyo, dejando mal a Beatriz con la declaración. Pero no vemos en avances ningún viaje a Medellín de parte de María Clara, ni tampoco en el avance semanal, entonces las cosas parecen empeorar. Ahora hay una teoría sobre Victoria que trata de un embarazo de Garnica por la última vez que estuvieron juntos. Por un lado, sí hay evidencias contundentes que se pueda tratar de un embarazo de Victoria. Las cosas sí pasaron. Mientras que puede ser una recaída de la metástasis. Las dos opciones pueden tener lugar con evidencias y hechos históricos. ¿Qué me llama la atención del próximo capítulo? Si María Clara viaja o no. Va a ser el momento definitivo. Si lo hace y le da la sorpresa a Carlos, va a ser un bonito momento de reconciliación. Si no lo hace, entonces esa relación no va a funcionar de la misma forma. Otro momento que me interesa es qué tiene Victoria. Espero que le hagan una nueva revisión. También en el avance vemos a una persona que trata de saltar, pero resultaría siendo el papá del niño que tiene la atrofia muscular. En fin, ¿será que María Clara sí viaja a Medellín? ¿Qué es lo que tiene Victoria? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.